Música Todos los días sueño cuanteco Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar a contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo Todos los días sueño cuanteco Quiero estar a tu lado Todos los días me siento solo Quiero estar a contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo Carino, carino, carino Quiero estar a tu lado, quiero estar contigo Música 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 Oh, tout te viendra Comme dans tes yeux Oh, dans tes yeux Comme dans tes yeux Tout te viendra Oh, comme dans tes yeux Oh, tout te viendra Oh, tout te viendra Oh, tout te viendra